Amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Eudy Campos, estamos, mireme, no había podido hacer un video de este lugar, si me hace un paneo mi querido Broly, estamos en el centro histórico de San Salvador, este punto donde convergen muchas familias, mucha gente, viene a disfrutar a este lugar y empezamos rápidamente con la panorámica de ese hermoso lugar que ustedes ven al fondo, el Palacio Nacional del Salvador, construido en 1911, construyeron, bueno, inaugurado realmente, aunque fue construido en 1800 y fracción, pero en 1911 lo inauguraron y ahí está de fondo, el Palacio Nacional, un lugar muy bonito y que debo de decir algo, qué buen trabajo de este gobierno para la recuperación de la alcaldía, también en coordinación con la alcaldía para la recuperación de este lugar, qué bonito está, aquí vienen muchas familias y nosotros le vamos a hacer un tour, allá al fondo se ve la Vinaes, hace poco inaugurada la Biblioteca Nacional del Salvador, vamos a hacer un tour y vamos aquí, vamos a comenzar por aquí, por el Palacio Nacional, vamos, mire qué bonito se ve, qué chulada se ve el Palacio Nacional, hay que decir que este ha sido restaurado en los últimos años para poder ofrecer la mejor cara al turista que venga a visitarnos acá al país, a la capital, ahorita está ya cayendo la tarde, llegando la noche y mire qué chulo se ve ahí abro el fondo, qué bonito se ve, pareciera que estamos en otro lugar, verdad, como que estamos haciendo turismo en otro lado que no es el Salvador, pero sí señores, esto es nuestro pulgarcito de América, esto es nuestra capital que gracias a Dios las autoridades han recuperado para disfrutar ahora de este tipo de lugares, miren aquí está la entrada al Palacio Nacional, para que usted pues tenga una idea, vamos a acercarnos aquí Broly y dos estatuas adornan la entrada, el ingreso a este Palacio Nacional del Salvador, esta es una vuelta básica por decirlo así, porque andamos un poco digamos que apresurados para poder digamos que un día vamos a venir Broly con más tiempo y vamos a entrar al Palacio Nacional, miren qué bonito se ve, aquí está y miren aquí está esta calle que es como una calle digamos como de, digamos que le de una simulación de antigüedad, verdad, ahí está, ahí está, para que usted vea a lujo de detalles y de aquí nos acercamos un poco y vamos a llegar a la famosa Biblioteca Nacional del Salvador, oh Vinaes, miren qué bonito se ve, este es el último, digamos que monumento monumento cultural construido por este gobierno para engrandecer un poco el tema de la cultura y engrandecer un poco el tema de la educación en nuestra familia, en coordinación si no me equivoco con China, no sé, no estoy seguro, pero sí definitivamente este es uno de los últimos edificios construidos por este gobierno, esto es la Vinaes que últimamente se llena, solo por venir a ver qué es lo que hay allá adentro, nosotros vamos a, en su momento vamos a venir con más tiempo y vamos a ingresar a la Vinaes, pero Broly, me gustaría que me hicieras desde aquí una toma allá, mira, mira qué chulo se ve eso, Catedral Metropolitana de San Salvador, mire allá Broly, la Catedral, qué bonito se ve, qué chula se ve nuestra Catedral, imponente Catedral, señores, qué bonita se ve la Catedral, espéreme, póngala aquí, aquí, no, no, no pare nada, solo póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo bien ahí, ok, ahí qué bonita se ve esta Catedral y ese árbol le da como un toque especial, se ve como más, más bonita y los que, bueno, de repente, muchos me ven que están fuera de El Salvador y quizás no se acuerdan, esta es la Plaza Gerardo Barrios, claro, está recuperada, reconstruida, remodelada, para mejor, atender mejor a toda la gente que viene acá, seguimos por acá Broly, seguimos acá porque nos vamos a acercar aquí al tema de la, eh, la Vinaes, la Biblioteca Nacional de El Salvador, que es una, como decía, es de los últimos, eh, digamos que, eh, edificios, mire, un día vamos a entrar, vamos a ir con más tiempo, vamos a entrar, ahí en los diferentes pisos se ve la gente, y hay un común mirador, ahí arriba, para que la gente pueda tener una vista especial sobre todo lo que es el centro histórico, además nosotros vamos a dejar unas imágenes de dron también, de todos estos lugares para que usted tenga la posibilidad de disfrutar. Gracias por ver el video. Es que mirá Broly, la diferencia de colores, ¿verdad? Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate. Qué chulo de ver ese, ese, ¿cómo se llama? Ese amarillo, ¿va? Bueno, vámonos por aquí Broly, vení, acerquémonos a la Vinaes. Mira, asistencia de China, dice ahí, y está el logo del gobierno del Salvador, ¿verdad? Ahí está el logo del gobierno del Salvador, y esta es la famosa Vinaes o Biblioteca Nacional, que normalmente se hacen unas sendas colas para poder ingresar, pero ahora está vacío, va, y se paga la entrada. No, así solo entra uno y chao. Bueno, y vamos a ver si tenemos chance por entrar. Este ha sido como un edificio emblemático, va, para este gobierno y para el Salvador. Y miren, allá al fondo, ¿sabes qué es lo que se ve allá al fondo? Allá, mira, allá al fondo, ahí al fondo. Si acercamos esto, mira, ¿sabes qué es de Sobroly? No, es el cine Libertado. Es uno de los cines más, digamos que... Uy, espérese, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí. Es el cine, uno de los cines más históricos, más emblemáticos de este país. Es el cine Libertado. De hecho, Pescozá hizo una canción, una ilusión, donde el cinema Libertad se... Y creo que hicieron también un cortometraje relacionado con el cine Libertad. Allá al fondo se ve. Aquí está la Vinaes, señores. La Vinaes, podemos ver al fondo la bandera de la Embajada de China. Además, la... Bueno, digamos que la bandera de la Vinaes y también la bandera del gobierno de El Salvador. Vámonos por acá, Broly. Mira cuánta gente hay aquí. Cuánta gente que anda turisteando. Turistas nacionales, turistas extranjeros, vienen a disfrutar acá de este lugar. La famosa Vinaes, o Biblioteca Nacional de El Salvador. Vamos a hacer otra fotografía aquí, mirá. Hacelo para acá. Hacelo para acá. Ahí, ahí. Ahí. Bueno. Si nos vamos por acá, Broly, vamos a llegar a unas cascadas... No, unas que son esas, fuentes. No, una fuente. Que tiene, digamos que... Colores. Así. Bueno, no sé si es fuente. Pero ya vamos a llegar ahí. Me da miedo llegar por el tema del copyright, que... Escucho música ahí. Y... Pero si querés andá vos, Broly, yo voy a grabar... Yo voy a estar grabando desde aquí para no acercarme mucho con el tema del copyright. Miren, ahí ustedes pueden ver... Qué bonito está aquí, la verdad. Qué chulo está aquí. Qué bonito está acá. Qué bonito tiene la alcaldía de San Salvador con el gobierno del Salvador, al César, lo que es del César. Y definitivamente, qué gran trabajo de recuperación de este lugar. Ahí ustedes pueden ver esta fuente, digamos, donde sale Agüita y cambia de color. Que también es una cosa bonita para que la gente pueda venir a disfrutar acá, Acá al centro histórico de San Salvador. De San Salvador. Y uno de los lugares más, este... Digamos que más emblemáticos, por decirlo así, en el tema de turismo, acá en El Salvador. Mientras que Broly, quiero agradecerle porque él me anda grabando ahorita, mientras andamos hablando acá para que usted conozca una vueltecita así básica, por decirlo así. Pero la idea es que usted conozca este lugar, que es la Plaza Gerardo Barrios, que es justamente donde convergen, digamos que es como el corazón del centro histórico. Del otro lado, del otro lado también están los famosos combos, que se han hecho famosos para los combos, con el tema del baile y entre los bailarines, digamos que populares en El Salvador. Pero, este... Mira, allá también hay una de las cosas más emblemáticas de este lugar. Broly, son las famosas letras que donde... ¿Quién no se toma fotos donde diga El Salvador? ¿Ah? Está bonita. Ahí está. Está bonita. Está bonita. ¿Acercámonos? Vamos a acercar para que usted pueda ver, digamos que toda la gente toma fotografías ahí, en esas letras donde dice El Salvador. Cuando, 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 esta creo que es la mejor hora para grabar, Broly. Me parece que esta es la mejor hora. Mira cómo se ve. Vamos a tomar una foto aquí, aquí otra vez a la iglesia. Que creo que cada vez se ve, cada vez se ve mejor. Señor, es que es como una, por el tema de que todavía no anochece, pero también, digamos, alumbra todavía un poco la tarde y ya está, bueno, llegando la noche. Creo que me enchuboleo un poco ahí en lo que quería decir, pero ese es el punto. Mira, ahí está, El Salvador, señores. Nuestro país hermoso, nuestro país bello. Si puedes tomar fotos ahí, parate, Broly, por favor. Este, qué bonito se ve. Qué bonito se ve aquí, en, digamos, esta plaza Gerardo Barrios. Por allá, hay, hay artistas urbanos. Ahí está, ahí está, mire, El Salvador. Qué chulo se ve. Para que usted pueda disfrutar de, de este lugar. Usted que está en otro, digamos, en otro departamento y no tiene la posibilidad de ver así, así de chulo, el centro histórico. O usted que está también en otro lado, que fuera de nuestro país. Aquí está la, ¿cómo se llama la, ahí está? Véngase, Broly. Aquí está, digamos, la estatua en memoria, dice, del benemérito Capitán General Gerardo Barrios. El pueblo centroamericano, el pueblo centroamericano, el pueblo centroamericano, ajá, ahí está. Una, una, una estatua para el Capitán General Gerardo Barrios, de parte del pueblo centroamericano, dice ahí, la leyenda. Y allá, sonando artistas urbanos que no nos vamos a acercar porque el golpe de ray nos va a matar. Así que, qué bonito se ve aquí. Aquí hay de todo, mira. Aquí hay gente que ya está haciendo su contenido. Aquí hay gente que ya, eh, ya elevó su dron para hacer imágenes de este lugar. Y, eh, y bueno. Bueno, ya dimos la vuelta, mira, ya la gente está como, digamos que aglomerada, oyendo al artista urbano. Mmm, si querés acercarte vos, Broly, no más para ver ahí. Yo me voy a quedar aquí porque entre más nos acercamos más, este, digamos que nos afecta el tema del copyright. Señores, qué bonito, qué bonito está el centro histórico acá en San Salvador. Ahí está, mire, la gente disfrutando de esto, que es, eh, digamos que los artistas urbanos que hay acá en San Salvador. Ahí está, mire, ahí usted puede ver qué bonito se ve, la gente disfrutando. Todo el mundo de una manera segura, de una manera adecuada. Es que bonito canta, bonito canta. Así que, usted puede venir aquí al centro histórico y disfrutar de todo esto que es una belleza, eh. Una belleza definitivamente acá en el centro histórico. Miren, qué bonito, qué bonito se ve la catedral. Cómo ese amarillo le da un toque especial a la catedral de San Salvador, catedral metropolitana. Y mi estimado Mega está raspando el lotín, raspando el lotín lo tiene a Mega. Venga, vengase, Broly, que mireme, mireme, a mi estimado Mega lo tienen raspando el lotín. ¿Quién lo puso a raspar el lotín? Aquí nomás probando la suerte. ¿Cuánto ha ganado ya? Un dólar. Ah, no, un dólar. Mireme, ya hablando serio, ¿qué le parece? Bonito. Se ve chulo, ¿va? Sí, al César lo que es del César y la verdad que qué buen trabajo en esto de recuperar la alcaldía. Me imagino que el Ministerio de Cultura, el gobierno de San Salvador. Sí, la verdad que se ve diferente. Yo vine cuando estaba en el montón de ventas y... Gran cambio, dijo aquel. Vaya, miren, por aquí, Broly, si ven aquí, hay una calle que no sé cómo se llama, pero aquí de este lado... ¿Usted es de aquí? No. Ah, pero ¿sabe cómo se llama eso? No sabe. ¿Qué calle es eso? No. Vaya, pero ahí se ve una calle que usted puede, digamos, que disfrutar tranquilamente, sentado y puede usted pasar en familia, va. Broly, vamos a llegar hasta aquí al video. Era un seguimiento básico para que usted pudiera disfrutar de todo lo bonito acá del Centro Histórico. Ya vamos a ir a la otra parte del Centro Histórico, que es donde están los bailarines. ¡Ey, que bien canta, va! Bien chivo, canta música viejita de los Creedence, de los Beatles. Vamos a irla a ver. ¿O no vamos a ir? Vamos a irla con ella. No, yo bailo, yo no tengo problema en bailar. ¿Cuánto nos ganamos ahí, doña? ¿Un dólar? ¿Y gastó diez? Señores, nos vamos. Suscríbase, denle like, comparta, comente qué le pareció este pequeño tour por la Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional, la Vinaez y la Catedral de San Salvador. ¡Cuídense! Nos vemos pronto. ¡Vau!